El Fondo Nacional de Adaptación recibió de manos de la ministra de Vivienda Beatriz Uribe el estudio de prefactibilidad para la reubicación del casco urbano de Gramalote y ratificó que cuenta con 87 mil millones de pesos para el reasentamiento. Sin duda, 87 mil millones de pesos para Gramalote es la operación urbana más ambiciosa del Fondo de Adaptación en nuestros temas. Desde el Gobierno Nacional se ha mantenido un contacto directo con los gobernadores y alcaldes salientes y entrantes de Norte de Santander y Gramalote. Con ellos y todos los actores involucrados, se continúa con el proceso de factibilidad del proyecto que busca profundizar en los estudios. No hay una familia de Gramalote que haya sido olvidada y que no se le haya acompañado desde Colombia Humanitaria con un subsidio de arrendamiento, con una solución provisional y con las ayudas humanitarias que se le han dado a muchas otras familias en Colombia. Por su parte, Colombia Humanitaria garantiza las ayudas para las familias afectadas hasta diciembre de este año. La ministra Beatriz Uribe insiste a las personas que han vuelto al antiguo casco urbano que por la seguridad de ellos y de sus familias desalojen la zona. Nosotros tenemos información del Servicio Nacional Geológico que esa zona no es una zona apta para vivir en ninguna circunstancia. Entre tanto, para la atención al municipio de La Virginia, en Rizaralda, se tienen identificados tres proyectos de vivienda de interés social. A corto plazo se construirá el proyecto Bosques de la Milagrosa. El valor de ese proyecto es de 12.193 millones de pesos, es para 328 familias. Acá estamos financiando la totalidad del valor de la vivienda. Estamos pidiendo a la alcaldía un aporte muy modesto y queremos realmente que la alcaldía se lo dedique a este problema, que es el problema más grave que tiene La Virginia hoy. A mediano plazo se proyecta el proyecto Villas de la Virginia. En este momento la definición, de nuevo, está en manos del alcalde municipal y se relaciona con quién va a ser el operador o cuál va a ser el proceso, que ojalá sea una licitación abierta. Y a largo plazo se dará solución en vivienda a los damnificados en el predio Miralindo, cedido por estupefacientes, el cual debe ser incorporado en zona urbana. En todos estos proyectos habitacionales, el Ministerio de Vivienda, junto con FINDETER, han prestado la asistencia técnica necesaria para su viabilidad.